El Perú es uno de los 17 países megadiversos del mundo. Sus bosques naturales cubren el 60% del territorio y alberga un gran número de especies de flora y fauna. Sin embargo, esta riqueza invalorable está siendo amenazada. Cada año, aproximadamente 150.000 hectáreas de bosque están siendo deforestadas. Por ello, urge hacer visible el valor ambiental, social y económico que tienen estos bosques naturales en pie. A su vez, a partir de su reciente legislación, construir una nueva institucionalidad forestal, con la participación de todos los actores que velan por el patrimonio forestal peruano y que promueven su uso sostenible. Para ello, existe Forest, programa que contribuye al fortalecimiento de las instituciones públicas a cargo de los bosques del Perú. Con 10 años de apoyo técnico al sector, en USAID y el Servicio Forestal de los Estados Unidos, ponemos nuevamente a disposición del Estado peruano nuestra experiencia en gestión de bosques y nuestra trayectoria institucional. Como Forest, bajo nuestro modelo de cooperación, promovemos la necesaria articulación nacional-regional de nuestros socios, las autoridades forestales. Sobre todo, en las etapas de planificación y gestión forestal, buscando fortalecer su gestión y el papel de los regentes y la Academia en el funcionamiento de las concesiones forestales y los permisos en comunidades. Dos de las formas legales de acceso a los bosques peruanos, que pueden asegurar una gran cantidad de hectáreas bien manejadas y, por tanto, la conservación de más bosques. Al 2022, esperamos ayudar a la gobernanza, al fortalecimiento de las autoridades forestales, ya que el Perú mantenga más hectáreas bajo manejo forestal sostenible. Forest, instituciones públicas forestales fortalecidas, promoviendo un sector legal, sostenible y competitivo.